...por la mañana para platicar sobre este Festival por la Paz 2011. Estará desarrollándose durante una semana teniendo como ser la ciudad de La Paz y teniendo como invitado a Dono Australia. Nos acompaña esta mañana Matilde Cervantes Navarrete, coordinadora del Festival por la Paz. Hoy, por la mañana, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo a todas las personas que nos dan y gracias por la invitación. Hay muy importantes trabajos en los medios de comunicación. Gracias una vez más, Matilde, porque tenemos ahí problemas con el audio. Yo me curaba con el micrófono. Muchas gracias, Matilde. Y que estamos muy contentos de estar aquí y saludamos a las personas que nos escuchan y agradecemos a los medios de comunicación por la invitación. No, pues agradecerte a ti que nos acompañes hoy y por la mañana, pues una vez más tienes la oportunidad de desarrollar este evento, este Festival por la Paz. También nos acompaña aquí en el estudio Daniel Burford, ella es artista plástica. Hola. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Oh, gracias. También está con nosotros Junoica y yo. Ella va a pasar a nosotros como traductora y por la mañana en esta entrevista con la artista plástica, Daniel Burford. Daniel, este trabajo que usted desarrolla como artista plástico y que en esta ocasión viene abajo a California Sur a este festival por la Pax, cuál será su participación dentro de este festival. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Para? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho en este festival? Bueno, ella trajo sus pinturas desde Australia para que la gente experimente un poco del arte australiano, además para pintar en un otro festival, y sus pinturas van a estar puestas en unas uvas, y el dinero que se apunta va a ir a la Casa Puna. Pues es una excelente aportación que le está dando a nuestro Estado, Daniel, Daniel, que es artista plástico, sabemos que muchas personas de manera altruista, de alguna manera, apoyan a la Casa Puna Casa Puna, pero siendo Daniel de origen australiano, teniendo la oportunidad de igual apoyar a su país, pues está apoyando a la situación en la Casa Puna. Este trabajo es sumbasta, que tendrás la oportunidad de tener unos días más, aproximadamente el costo de los cuadros que estarán ahí a la venta o en esta subasta, más o menos como cuánto tienen programado, de alguna manera, pues de rendir una de esta subasta. ¿Qué es lo que sea el costo de los europeos en la opción? ¿Cómo cuánto dinero te expectas de tener en la opción? Ok, la opción es... Bueno, porque es para los niños, lo que más dinero que podemos hacer es lo mejor, pero no hay expectativas, no hay expectativas, Bueno, como es para los niños, no esperamos... Todo el dinero que llegue va a ser de muy buena ayuda. No tenemos expectativas, sino que el dinero que llegue va a ser lo mejor que llegue. Matilde, platicamos, ¿dónde va a ser esta subasta? ¿Es de la invitación a nuestro público para que participe en esta subasta? Sabemos que el trabajo de Daniel es garantía, que tiene una gran trayectoria. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre el trabajo de él? Claro que sí, pues Daniel es una persona muy joven, como pueden verlo, pero es una persona con mucho prestigio a nivel internacional, y ella estuvo ya exhibiendo, por ejemplo, en ciudades como Nueva York. Ahora, pues tenemos el honor de tenerla aquí en Baja California Sur, y que esté exponiendo con su obra que se llama Arte Contemporáneo Indígena. Ella se inspira mucho en los temas aborígenes de su tierra, porque tiene dos aborígenes por su madre y su abuelo. Entonces, pues esto es muy importante para nosotros, y vamos a estar inaugurando el festival de tu obra en la Galería Carlos Olachea, a las 7 de la tarde mañana. O sea que mañana ya los esperamos a todos, ahí contigo al Teatro de la Ciudad, mañana 7 de la tarde en la Galería Carlos Olachea. Son pocas obras, pero muy hermosas, muy lindas. Yo les decía a las personas ayer que estábamos viendo lo del montaje, que te inspira a tocarlas, a sentirlas, porque tiene unos relieves muy interesantes y las formas, las figuras, maneja mitos, historias, leyendas de los aborígenes. Entonces, realmente es muy, muy interesante su obra. Y la venta o subasta de la obra colectiva, donde estamos invitando a los artistas locales a que asistan, donde podrán participar con ella y dar pinceladas en este cuadro, que se va a hacer durante el festival. Y se estará subastando en la clausura, o sea, en la Escuela de Música en la Sala de Conciertos del Noroeste, donde tendremos la participación estelar de Darlene Jones, un concierto musical de jazz, y la subasta de esta obra a Benicio de Casajuna. Matilde, pues ese trabajo que ha desarrollado Daniel, que lo podemos encontrar en una página en internet, si para él podemos entrar, es www.danieleburford.com.au. Ahí podrá encontrar parte del trabajo que ha desarrollado Daniel a nivel mundial y ese trabajo que ella estará presentando aquí en Baja California, en Sur, en la Galería de Arte Carlos Maché de Beda Monero, en punto de las 7 de la noche. ¿Qué actividades tendremos a lo largo de la semana? Muchísimas. De hecho, estamos muy contentos porque los artistas invitados ya están empezando a llegar. Vamos a tener actividades de animación urbana, circo de calle, conciertos de música, cine. Vamos a estar en Cinépolis presentando una película en el Parque Acción Bodo, actividades infantiles. Yo les sugiero que pueden encontrarnos en Facebook organización Pax La Paz, o también pueden buscar su agenda que ya está circulando en la ciudad, en los cafés, en las casas de la cultura, bibliotecas, y de esa manera pues que no se pierdan ninguno de los eventos. Así es, hacer invitación a nuestro público para que participe de estos eventos. Además es muy interesante conocer otras culturas. Sí, muy interesante y también es una plataforma, el Festival Pax para los artistas locales. Cabe destacar que vamos a tener más de un centenar de artistas locales participando en este festival. Creo que estaríamos rompiendo récords en la edición del Festival Pax donde hay mayor número de participantes locales. Y esa era nuestra intención, hacerlo cada vez más comunitario y que sirva de plataforma para que se den a conocer. Y ya estamos planeando por ahí con Daniel y con Pax y las personas de Australia hacer ciertos intercambios culturales, armar las ciudades y llevar artistas a Australia. ¿Por qué no? Y después mostrar nuestra cultura allá en la que nos parece. Eso sería muy interesante. Así es, pues es muy muy probable, así que vamos a estar trabajando en eso y es la comunidad que está pendiente y los artistas que participen. Digo, los espacios ahí están, como la obra colectiva y como los programas entre papás. Así es, de hecho, una parte clave es la relación y el enlace con las embajadas. Por ejemplo, para este año tenemos el enlace con la embajada de Australia y México y efectivamente, como dices, vienen sus familias, los papás de Daniel que habrán andado paseando y es tan fácil enamorarte y cultivarte de La Paz que ya estaban queriendo y planeando quedarse de acá, uno de nuestros patrocinadores que es Pedregal de La Paz. Ya les dieron un tour por ahí y el papá también le quiere comprar un terreno y venirse a ir para acá a lo mejor. Entonces, esto habla de cómo hay un beneficio más allá de la proyección cultural, también turística, también económica, una derrama económica, las compras de arte, las personas que vienen compran souvenirs para llevar a sus lugares. Entonces, sí hay beneficios, ¿no? También, no sé si le comenté a usted, Saray, sobre lo que pasó con el embajador de Egipto. No, platicamos. Ok. Este, el año pasado vinieron los embajadores de África y fue un evento así también muy lindo con mucho realza y recientemente fui a ver al embajador y comimos ahí en México y nos platicaban de que fue a una entrevista con el Presidente de la República en Los Pinos y en una entrevista que le hacían le preguntaron que si en su estancia en el país de México que había sido lo más relevante o que pudiese compartir que le gustara más. Y él dijo, pues lo que más me ha gustado estar en México, de las que más me han gustado fue estar en Baja California Sur en un festival por la paz. Imagínate eso y nos dio el disco, nos lo envió y todo. Y no hay persona que haya venido que no quiera volver. Todos están listos para volver. La paz tiene una magia muy especial y de verdad que ha sido una ciudad que a través de este festival y de muchas cosas más que la comunidad hace, por supuesto, ha logrado trascender y proyectarse a nivel internacional. ¿Son los californianos interesados en formar parte de este evento por la paz? Es decir, tienes este auditorio y la gente sí se acerca a las actividades que ustedes están desarrollando o aún no es suficiente el número de personas que disfrutan de este trabajo que ustedes desarrollan durante una semana? Bueno, hay actividades, esto tendría que ver con las actividades que están enfocadas a públicos muy diversos. Sí hay actividades para niños, para adultos, para celebrar mercados muy diversos, ¿no? Pero te podría comentar que hemos tenido eventos con asistencia de 1300 a 1500 personas. Por ejemplo, en Constitución hubo un evento con el circo y fueron 1300 niños. Y era increíble ver la plaza así y estaban las personas haciendo acrobacias, danza, bailando. Y volteabas alrededor y todos los niños estaban sonriendo, felices, gritando así. Y es cuando dices, esto vale la pena. Y claro, ¿a quién no le despierta el arte y la cultura? Las ganas de vivir o de sentir y celebrar la vida, ¿no? Es como algo muy intrínseco del ser humano, yo creo. ¿Cuánto tiempo te lleva realizar un festival por la paz? ¿A ti y a quienes participan contigo? Nos lleva porque somos un equipo, aunque a mí me toca a veces ser la cara y todo el dueño que habla al frente. Ahorita, por ejemplo, somos un equipo de 15 personas comprometidas al 100% de manera voluntaria en el festival. Y nos lleva un año. Por ejemplo, ahorita ya tenemos preparado lo que es para el 2012. ¿Qué viene el 2012? El festival global de nativos por los cinco continentes. Bueno, es interesante que en próximos días puedas explicarnos cómo les fue con este festival por la paz y cómo van a trabajar en el 2012 con el próximo festival. Y agradecerle también a Daniel que nos acompañó hoy y por la mañana. Desearte suerte, Daniel, en esta exposición que tendrás en esta presentación de tus obras. Y bien por ese trabajo que estarás desarrollando porque dejar su beneficio para casarte una casa oral. Bueno, muchas gracias y por favor vayan al festival. Muy bien, ahí está la invitación que hace Daniel. Ella es artista plástico. Ella es Daniel Burford y puede encontrar parte de su obra en la página de internet www.danieleburford.com.au. Ahí puede encontrar parte del trabajo que desarrolla Daniel a nivel mundial. Muchas gracias, Daniel. Suerte. Gracias. Gracias. Sí, pues nada más finalmente para agradecer a Fonca Conaculta, que ha sido también clave para la organización de esta quinta edición. Y agradecer absolutamente a todos. Y por supuesto a Daniel Burford, artista plástico que viene desde Australia. Muchas gracias. Gracias. Hola.